De traiciones y alacranes, en el PRI ya la conocían. Lorena Martínez siempre jugaba las contras cuando alguna situación, candidato o línea de trabajo iba contra sus muy particulares intereses. Hoy ya volvió a enseñar el cobre. Contrario a la orden superior y de su superior de rechazar los libros de texto de la 4T por considerar que estos no permiten el crecimiento intelectual de los educandos, Lorena Martínez, ha interpuesto ya un recurso legal que pretende echar abajo el amparo ganado para evitar la distribución de estos libros y además no tiene empacho en confesarlo. Por lo que debemos esperar a que este mismo juez y en su caso el colegiado que va a recibir la apelación que se presentó, porque obviamente hay una apelación que se presentó por parte del Instituto de Educación, como por parte de la Secretaría de Educación Pública y tendrá que resolver en los próximos días el destino final de si se entregan o no los libros de texto. Así Lorena Martínez ha definido su juego, burlándose de los miles de padres de familia y ciudadanos que marcharon en protesta por los libros. Los hechos hablan. Lorena apoya la postura de la 4T, la de su amigo y cómplice Ramón García Alviso y especialmente la de su ahijada Nora Rubalcaba Gámez, quien por cierto esta semana será sometida a proceso penal, pero esa es otra historia. Existe una fábula muy conocida que aquí no voy a contar, pero cuya moraleja es que el alacrán siempre será alacrán. Si no, pregúntenle a Roberto Tavares.